Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre una cosa muy pero que muy importante dentro del canal y es CryptoFlow, ¿vale? CryptoFlow para las personas que no lo sepan es el proyecto en el cual llevamos trabajando mucho pero que mucho tiempo CryptoFlow se ha segmentado, mejor dicho, en múltiples ramas ya sea tanto informativa como en el propio blog que está aún en pausa como en las redes sociales como en Instagram, que es así, está activa como en el canal de Tereram, que también está activo luego también se estaba segmentando en el canal VIP de Trading que ahora vamos a comentarlo y luego también el lanzamiento del token que de eso tenemos novedades así que este vídeo yo creo que te va a interesar porque estamos buscando colaboradores dentro del token estamos buscando, vamos, hemos abierto nuevas plazas dentro del grupo VIP de Trading y estas dos semanas la verdad es que han sido bastantes buenos porcentajes yo creo que aproximadamente las personas que han estado en el grupo llevarán aproximadamente entre un 50% como mínimo y un 100%, como máximo un 120%, ¿vale? así que yo creo que es algo muy pero que muy interesante que analizar el día de hoy y pues nada, chicos, sin más dilación acuérdate de suscribirte y dentro de vídeo bueno chicos, pues yo creo que estáis ya delante de mi pantalla os voy a enseñar un poquito el chat VIP ¿vale? y os voy a explicar un poquito lo que hemos estado haciendo durante estas dos semanas de lanzamiento bueno, durante estas dos semanas de lanzamiento podemos empezar a contabilizarlas aquí habéis visto como hemos mandado múltiples trades con un poquito apalancamiento la verdad es que nosotros solemos jugar bastante a lo fácil, a lo sencillo sin complicarnos, ¿vale? y aquí también hacemos meetings, ¿vale? todos los domingos hacemos, bueno, la gran mayoría de los domingos hacemos reuniones en las cuales vosotros me preguntáis todas vuestras preguntas el objetivo del grupo VIP, ¿vale? el objetivo del grupo VIP es que todos vosotros aprendáis una estrategia sólida de inversión y no perdáis capital con esta estrategia, ¿vale? por eso hay clases privadas se hacen zooms se hacen llamadas se os intenta asesorar o sea, yo personalmente estuve hablando con una persona una hora y media intentando solucionarle un problema uno a uno intentando ayudarle con un trade que había realizado para ver cuál sería la mejor opción de salida ¿vale? entonces, vosotros vais a contar con mi apoyo continuo si entráis dentro de lo que viene a ser la operativa de CryptoFlow o el canal VIP, ¿vale? bueno, lo que os va a interesar a todos va a ser lo siguiente como veis aquí los primeros trades que enviamos enviamos Ontoji que subió un 36% sacamos de profit en este trade luego también enviamos múltiples trades múltiples tokens para holdear y una cosa, bueno, XLM también sacamos porcentaje de beneficio y luego también tenéis el canal de trade gratis que este sí lo compartimos por el trade gratis y una cosa que quería destacar es que hubo un audio en el cual, bueno, Chile también sacamos porcentaje de beneficio de todos los trades que hemos enviado se lo hemos fallado uno, ¿vale? uno porque el otro aún está en vilo y está a punto de tocar todo lo que viene a ser el precio de salida pero uno fue el que yo dije que pusieron SL y salir y a la gente que puso SL pues salió a la gente que no puso SL pues se llevó un pastizal porque luego rebotó justo en la zona de rebote y sacaron bastante beneficio y yo lo que estaba mencionando era en estos audios, ¿vale? estos audios os los voy a poner, me vais a decir, ¿vale? y hay algunos traders que piensan que el Bitcoin puede tener un retroceso bastante fuerte hasta los 40.000 por lo tanto, nosotros para protegerlo nos vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? los traders estos recomiendan meter el 75% de las moncretuladas que tengamos para proteger el 75%, repito en la entrada de Ethereum vamos a cerrarla, ¿vale? ahora vamos a hacer profit así que la cerramos con el profit y ya está en la DGLD lo que vamos a hacer es poner el take profit en precio de entrada para cerrarla ya y de momento todas las monedas que tengamos en el spot meter el 75% de las mismas, ¿vale? por si acaso, vamos a aprender esto ocurrió el 6 de septiembre como podéis ver aquí, 7 de septiembre, el 6 de septiembre el 6 de septiembre yo estaba diciendo que iba a caer el Bitcoin, ¿vale? ahora vamos a... ¿qué pasó con el Bitcoin? el 6 de... el 7 de septiembre que... o sea, este es... vamos a poner diario, que así lo vemos mejor vale, estamos aquí en diario y vamos a ver ¿qué pasó? ¿vale? 6 de septiembre volvemos aquí movemos aquí 7 de septiembre 6 de septiembre envío el audio estamos tocando máximos en torno a 52.000 6 de septiembre por la noche envío audio amanecemos 7 de septiembre bajada aproximada de un 21% en un día eso fue lo que en el VIP avisamos y ocurrió ¿vale? muchos grupos de otros traders y cosas de esas en esta... o sea, se cayeron o sea hubo bastantes liquidaciones en esta bajada tan fuerte nosotros la avisamos y la gente pues que confía en nosotros pues se quedó sin perder dinero vamos porque después de esta bajada pues si tú pasas a dólares es la mejor manera de protegerte luego si adivinas si metes short pues mejor pero como no estaba clara al 100% pues mejor nosotros vendimos el liquidez y nos ahorramos esta bajada fuerte entonces con eso es importante seguimos el mercado alcista a ver que llegará a 56 toda la liquidez la información que envíe ayer es para la gestión de riesgo mejor nos... nos pille preparados todo seguimos trasteando con paciencia y calma ajustando más el SL y con gestión de riesgo paciencia y luego pues hemos visto pues las fuertes caídas que ha ido teniendo el BTC aquí justificadas y luego ya pues aquí una serie de trades más como AXS que este en concreto lo hemos cerrado hoy con otro 23% y la verdad es que la gran... bueno ese es uno y luego hemos cerrado otro de AXS justo hoy lo tendré por ahí abajo aquí lo veis la verdad es que el BIP está yendo bastante bien así que si queréis probar o entrar bueno si queréis probar tenéis el canal de BIP el grupo trading gratis y si queréis entrar lo único que tenéis que hacer es escribirme en Telegram abajo que lo tenéis ¿vale? fácil o sea yo más o menos ya me comprometí con vosotros iros enseñando como iba y pues eso lo estoy haciendo luego cosas sobre la criptomoneda que vamos a lanzar en CryptoFlow ya he visto un poco cómo crear el contrato lo que tengo pensado es crear una moneda de base ¿vale? una moneda base que respalde a la comunidad ir desarrollando mini proyectos dentro de esa moneda con el capital que se vaya obteniendo y luego con esa moneda probablemente enlazarla con otra moneda en un futuro que la otra moneda sea el proyecto sólido serio ¿vale? serio a nivel de alianzas con empresas y esta moneda sea como la manera de interacción con el público es decir yo hago un pues y en teoría vamos a hacer cosas de play to end o work to end y cosas así por ejemplo escribes un artículo dentro del blog de CryptoFlow pues si nos gusta el artículo tú recibes una cantidad de esta moneda que vamos a empezar a desarrollar ahora ¿vale? entonces lo que necesito es personas interesadas en colaborar conmigo las personas que colaboran claramente van a recibir algo de la moneda no se van a hacer millonarias pero van a estar ahí en el comienzo de un proyecto bastante bonito también me van a ayudar en ideas para la preventa porcentajes etcétera ¿vale? sobre todo aquello reiniciar todo el grupo de CryptoFlow porque el grupo de CryptoFlow que había antes había gente muy poco comprometida o gente que pues realmente no eran los perfiles que yo yo entendía como con los que podía lanzar algo tan grande porque cuando empezamos a hablar de CryptoFlow ya vamos a lanzar un proyecto basado en el turismo y va a ser muy pero que muy grande y no había gente preparada para ese proyecto entonces primeramente quiero lanzar yo ese proyecto así ir estructurando la comunidad etcétera y cuando hay una comunidad lanzar lo que viene a ser el token con el objetivo de alianzas comerciales con otras empresas pero en este caso va a ser CryptoFlow no va a ser una meme coin ni mucho menos va a ser un proyecto serio que va a respaldar la comunidad que la gente que tenga el token va a recibir ciertas ventajas y más añadidos que pronto se lanzarán con el white paper etcétera y ya está entonces estoy buscando colaboradores vosotros vais a tener el link abajo en la descripción de este de este colaborador de vamos de este formulario es un formulario muy sencillito y lo único que tenéis que hacer es pues rellenármelo y si estáis interesados pues me lo rellenáis y le dais a enviar yo si me gusta vuestro perfil os escribiré a vuestro correo y ya está más que nada esas son las noticias que quería mencionar así que ya sabéis tenéis el grupo VIP abierto ya vale el grupo VIP tiene un precio de 62 dólares al mes y no es que solo valgan los trades porque hay muchos traders tal no sé qué sino toda la formación que damos en el grupo VIP ya que prácticamente tenemos a la semana tres o cuatro clases grabadas grabadas privadas y luego también tenemos las llamadas por Zoom que también son lo que viene a ser privadas pero vamos que son por Zoom son en directo entonces me podéis interactuar directamente así que na familia espero que os haya gustado el vídeo un poquito así explicando un poquito lo que estoy buscando y pues da a ver si el Sadovan se empieza a comportar porque en mi vídeo no llegan ni a las mil visitas ni a tiros y pues bueno hay que seguir así que na familia un saludo a todos como siempre muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima ¿vale? un saludo y adiós